A tomar viento, compa. ¿Ya eres el último? ¡Madre mía! ¡A bailar, se ha dicho! PIPAN TRUCO TRUCO PIPAN TRUCO Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, ya sé, ya, ya me acordé de que no debo de empezar los videos en el lobby. Directamente lo voy a empezar en las partidas porque ya me dije, o sea, ya, 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 ya me acordé. En el video anterior, sí, hoy, hoy, hoy día, hoy, hoy día, ¿qué día es hoy? No tengo ni idea, creo que es martes. Sí, el día martes subí dos videos diarios, o sea, me pasé de lanza un poquito, pero es porque tengo, o sea, mi escuela está, digamos, que en huelga. Eso ya lo dije en el video anterior, pero bueno, entonces, como estaba, tenía el día libre, dije, ay, si subo dos videos por hoy, pues sí. Entonces, el día de hoy, el día de hoy les quiero presentar my fucking new intro amazing, compa, o sea, super amazing. Ay, 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 no me mataron. Ay, no me digas, ¿cómo? ¿A poco te mataron? No me había dado cuenta, eh. Gracias por la información, gracias por el dato. Sin ti no sabría que te habrían matado, pedazo de... Pero sí, chicos, el día de hoy les vengo a presentar la intro, la nueva intro que tendrá mi canal durante muchísimo tiempo. ¿Por qué, Cubo? Porque esta intro, digamos que ya la, o sea, esta intro ya es pagada, ya la compré. No es una intro así, una fan intro, cosillas así. Esta intro, o sea, me costó, entonces, por ese hecho y por, sobre todo, porque me encantó la intro, o sea, neta. Cuando la vean, quiero que me digan sus opiniones y que me digan del 1 al 10 qué calificación le pondrían. Eh, así, 5 de 10, y yo igual te meto un... Una torta por... Por la boca, sí, por la boca. Porque, neta, o sea, a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo esa intro. Neta, nomás me tocaron cositas así, o sea, no me to... Me tocaron como 3 pecheras y en las 3 me tocaron protección contra proyectiles. Gracias, sí, gracias, Hypixel, como me quieres. Protección, por... ¡Wow! Es increíble lo que me da Hypixel. Entonces, chicos, esta intro, digamos que la pedí... La tengo queriendo, o sea, la compré desde... Enero del 2010. Bueno, no sé exactamente cuándo, pero fácil. Más de 6 meses si llevo esperando la mugrosa intro. Es que se pasó de lanza el vato, pero bueno, se la hizo épica, así que... Así que está bien. O sea, llevo muchísimo esperando esa intro. Demasiado. Es que, es que, es que es exagerado, ¿saben? Es exagerado la tontería porque, sobre todo, dime que te mueres. Ajá, te moriste por retrasado. Entonces, es que, es que, es que, es que, es que lo tiene todo, ¿sabes? Dice Cubo, la fuente, la fuente que usa para poner Cubo. Está genial. La música, los efectos especiales. Eh, no sé, no sé. O sea, me encantó, me encantó la intro. Oye, ando muy pro ahora, ¿sabes? O sea, en Cubicraft me mataban y aquí... ¡Ay! Quiero enseñarles el nuevo baile. Ahora, inserte música de reggaetón. Hay demasiadas cosas que les quiero platicar y estoy juntando todo. O sea, según yo, iba a hacer un video exclusivo enseñándoles mi mugre victory, o sea, mi victory dance. La, la danza de la victoria esa de, de, de la canción de reggaetón. Ahí bailando hasta el piso, duro, duro contra el muro. ¿Cómo era? Duro contra el muro. Lento contra el pavimento. Y, despacio, no. Duro contra el muro. Lento contra el pavimento. Y, macizo contra el piso. Sí, así era. Entonces, les quería... Según yo, iba a hacer un video exclusivo para eso. Y, al final de cuentas, se me olvidó. Entonces, se me olvidó cambiar la victory dance. Entonces, la cagué. Y, pues, ya valió cacahuate, ¿sabes? Pero, ni modo, ya. Ya, ni modo. Ya, ya sí se va a quedar. Oye, aquí, ¿por qué no hay nadie? O sea, no, ni siquiera vi el puente para... Aquí hay una persona. Ya se me hacía raro. Se me hacía muy extraño que pasara eso. Hola, compa, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno. Ahí, ahí, ahí me, ahí me, ahí me saludas a tu mamá, ¿eh? Porque tengo la curiosidad de cómo está. Entonces... ¡Ay, hijo de su madre! Este, ¿tú de dónde saliste, compa? Este vato es Santa Claus. Llegó de la chimenea. Órale, ya. Ahí está ahí. Entonces, esto pa' aquí. Me gusta tener velocidad siempre. Ahí está. Y luego... ¡Wow, wow, wow! No me acuerdo de qué había hablado. ¿De qué era este video? No me acuerdo. Ah, de la intro. Entonces, ya, ahora sí. Les voy a enseñar la súper épica intro. Perdón por hacerlos esperar tanto. Pero es que se me olvidó, literal. Se me olvidó que les iba a enseñar la intro. Así que... En 5, 4, 3, 2, 1... O sea, ¿vieron? ¿Vieron los efectos que tiene? Es que está increíble. O sea, neta. Quiero llorar cada vez que la veo. Quiero llorar. Me gustaría que dejaran un like. Si es que les gustó la intro. Y si no les gustó, dejen un like. También. ¿Por qué? Pues no más. Órale. A tomar viento, compa. ¿Ya eres el último? Madre mía. ¡A bailar, se ha dicho! También voy a hacer un pequeño anuncio publicitario. Así que... ¿Listos? 3, 2, 1... ¿Estás cansado de buscar... Ahí, espérate, espérate otra vez. Corte, corte. ¿Estás cansado de que siempre te pongas a comer unas papitas y nunca encuentres un video para ver? ¿Estás cansado de ver videos antiguos de otros youtubers ya que no encuentras contenido nuevo? ¿Estás cansado de que diga, estás cansado? ¿Estás cansado de no tener contenido de Minecraft? ¿Estás cansado? Si estás cansado, estás en el lugar correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha llegado el momento en el cual conociste a Cubo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Si te está gustando el contenido. Y si quieres ser pro. Dicen que si te suscribes a mi canal, te vuelves automáticamente subnormal. Que diga pro. Te vuelves automáticamente pro. Entonces, con eso puedes ganar todas las partidas. Dicho eso, termina mi espacio publicitario. Bueno, chicos, ya volvemos con el video. Ya estamos todos tranquilos. Es que quiero hacer un poquito de spam. Porque la gente no se suscribe. ¿Por qué? Porque se le olvida que existe el botón de suscribirse. ¡Hijo de... Y como me gustó tantísimo la intro. ¿Saben qué voy a hacer? La voy a poner de nuevo. Así que ahí está mi salón. Por aquí. Es que está muy épica. Es que está muy épica. Que es que se las tengo que poner una y otra vez. Que si no. Que si no. ¡Pah! ¿Sabes? Ahora antes tenían memorizada siempre la canción que tenía de intro. Que era... Ya no me acuerdo cuál canción es. Porque neta. He reproducido tantas veces esta nueva intro. Que ya no me acuerdo cómo era la anterior. O sea, sí me acuerdo de la animación. Que le hice un suscriptor ahí. Todo amable. Todo chidote. Pero no me acuerdo de la canción. No sé por qué. Pero bueno. Ahora se van a tener que acostumbrar. Ahora que cada vez que inicie un video. Van a ver esa intro con esa canción. Súper, súper épica. ¿Por qué? Porque siempre la voy a poner. Porque me encantó. Y porque tú también me encantas. Ah, pensé que era un esqueleto. Ah, no. Si es una persona. A ver, a ver, compa. Me vienen por detrás. ¿No? ¿Verdad? Lo, 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 lo. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale a tomar viento, compa! ¡Órale a volar! ¡Tú también, hijo de tu mamá! Vamos a jugar la última partida para ganarla. Sí, sí. Porque ya me cansé de perder. Realmente estoy perdiendo porque quiero. Si quisiera ganar una partida, la hubiera ganado. Así que vamos a ganar esta partida. Así que. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No sé por qué hice cuenta regresiva. O sea, nomás la hice porque quedaba épico. Así que vamos a empezar con esta partida. Es más, no voy a hacer corte porque pues ya va a empezar. Así que no. No creo que te engachiste, ¿sabes? Ni modo que no se puedan aguantar seis segundos para que inicie la partida. No, ¿cómo no me puedo aguantar? Entonces, vete. No te creas, no te vayas. Te quiero. Suscríbete, por favor. Te quiero. Y bueno, chicos. Ya continuando con el video. No sé qué más decir. O sea, simplemente lo único que me falta cambiar es la outro. Esa outro ya la pagué. O sea, ya me la van a hacer. Pero dentro de un mes me la van a dar. O sea, falta muchísimo para que me la den. Pero igualmente pues ya está. Nomás es cuestión de esperar para que ya tenga full configurado el canal. Me hacía falta una buena intro. Una buena outro. Así para que estuvieran, digamos que al estilo. Y que se puedan juntar. Entonces, dicho eso, dicho eso, no sé qué más decir. Porque pues no hay mucho más que decir en un video de Minecraft, ¿sabes? Un video de Minecraft, pues nomás dices... ¡Ah, lo rectee! ¡Sí! Recteado, papu. ¡Oh, Breedle, Breedle, Breedle! ¡Oh, no manches! Lo voy a matar y... ¡Ah, sí! ¡Oh, ah, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, ah! Y ya, ¿sabes? Todo lo que puedes decir en una partida de Skyhorns. Mentira. Entonces, vamos a calmar, ¿no? Vamos a calmar. Me siento raro porque no sé qué decir. O sea, siempre tengo tonterías que decir. Y el día de hoy es como que... ¡Ay, qué digo! ¿Qué digo? ¿Qué digo? No sé qué decir, bro. No sé qué decir. Me siento raro. Me siento nuevo en YouTube. ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! Te di dos espadazos por la cara. ¿Sabías? Oye, ¿qué espada tienes? Así como pregunta. ¿Qué espada tienes? Bueno, ya. Ay, me cansé. Ay. ¿Juego otra partida? Es que... Es que... No. Bueno, no, no. Ya, sí, mero. Ya, ya, ya. No, no te creas. No, vamos a ganar una partida. Sí, sí, sí. Vamos a ganar esta partida. ¡Ah, huevo! ¿No me creen? No me... No me... No... Es que lo peor es que no me crees. O sea... ¿Crees que voy a perder? Más en mi... Ok. Este vato dice que voy a perder, ¿sabes? Este vato... Tengo perks. Así que te has muerto. ¡Hijo de tu...! Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente... Mi... ¿Qué se tomó? Mi... Mi gato. O sea, anda dando vueltas como loco, ¿sabes? Bueno. Like por mi gato. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo. Y adiós. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!